Muy buenos días para nosotros en Perú y para ti, muy buenas tardes, ya seguramente a punto de ingresar a la noche. ¿Cómo están pasando ustedes, entendiéndose de que España es uno de los países más críticos con esta enfermedad, con esta pandemia? Pues la verdad que la situación aquí está muy mal porque a diario muchas personas están falleciendo, están saliendo, como se dice, nuevos positivos en el contagio del COVID-19. Y pues a pesar de que aquí hay tanta, como se dice, es muy avanzado para Perú, la gente está muriendo y es algo muy triste. O sea, hay personas que han estado en sus casas y pues ya con el virus y pues ahora hay gente que tiene la reacción, algunos más fuertes, otros más bajos, como se dice, no son tan notorios los síntomas. Hay personas que están saliendo normales a su casa y sin querer están contagiando. Por eso que ha aumentado el número de contagios, porque si hablamos con la claridad, los números que dicen aquí en los diarios no es el número real. ¿Consideras que se está tapando, no diciendo toda la verdad? No puedo decir eso porque tampoco puedo afirmar algo de algo que no estoy segura, pero lo que sí es bien cierto y creo que muchas personas pueden, la mayoría, darse cuenta, es como por ejemplo, nosotros también hemos tenido el contagio. Pero gracias a Dios, y es un testimonio para nuestra vida de que Dios nos sanó y nos curó de esto, sin necesidad de ir a un hospital. Y si tenemos que decir que la titanidad contó con nosotros, no contó. Usted, a ver, vamos a hacer un alto ahí, porque este testimonio que tú me das es importante porque la comunidad, en este caso de Casa Grande, la comunidad del Valle Chicama, en todos sus distritos, tienen que entender que el aislamiento y el continuo control en la familia debe de existir también para poder evitar o curarse si es que hubiera presencia de coronavirus, ¿no? Ustedes lo han vivido en carne propia. Claro, es algo de que evitamos el contacto de otras personas y pues cuidándonos aquí, es como te dije hace un momento, para gloria y honra de Dios, Dios nos sanó, nos sanó, nos limpió de todo este mal porque, bueno, no sé si lo sabrás, nosotros somos creyentes y estamos en oración no solamente por nuestra familia y nosotros, sino también por la humanidad, por nuestro prójimo, lo decimos así, y pues un día en oración el Señor nos reveló de que nos había sanado de este mal, o sea, que nos había limpiado de este mal. Y es un testimonio muy importante decirlo porque Dios se revela, Dios se manifiesta, porque por algo dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. O sea, nosotros, antes de ir a un doctor, preferimos, como se dice, doblar rodillas y orar a Dios, y Él fue el que nos dio respuesta a esto, porque nosotros no necesitamos ir a un médico, aún nos faltaba el aire, mi madre, mi hermana, la que te está hablando, los síntomas han sido más fuertes para nosotros, que aún ya, yo me he visto aún hasta con la desesperación de irme corriendo al hospital porque es bien feo, pero como que Dios me dijo que tenga calma. Y con paracetamol, haciendo las gárgaras, tomando infusiones, bebidas calientes, porque lo más peor que uno puede hacer en esta situación es tomar bebidas frías. Y cuando las pocas veces que he podido salir a la calle, que he salido tres veces durante este tiempo, que ya estamos aquí aproximadamente a un mes, pues protegidas. Y cuando venimos de la calle, pues estamos, como se dice, con la lejía, con el alcohol, limpiando con el jabón, lavándonos bien las manos, las cosas que traemos de la calle, como se dice, traemos en la puerta de la casa, empezamos a limpiar todo, porque esto no es broma. Hay muchas personas que lo están tomando de una manera diferente. Es algo triste porque la verdad que esto está para mucho más tiempo de lo que ya quieren levantar, como se dice, en la cuarentena. Para mi pensar, yo no creo que todavía debería levantarse la cuarentena, porque no es el tiempo, no es el tiempo. Pero claro, hay mucha gente que dice, yo lo necesito, necesito mi trabajo, no tengo ingresos. Yo también puedo decir que estoy en la misma condición, porque yo también pago un piso, pago, como se dice, luz, agua, mis gastos. Pero, como se dice, estamos ahorita esperando también la ayuda del Estado, porque esta situación, a los que no, como se dice, nos ha cogido sin ahorros, pues lastimosamente es el día a día, ¿no? Ver el día a día. Pero tampoco me puedo quejar de que me falte un plato de comida, porque gracias a Dios que tengo comida, tengo cómo subsistir. Pero tenemos que estar precavidos, porque mi marido estaba trabajando hasta antes de que termine el mes, trabajó. Y yo la verdad decía, yo no quiero ya que te vayas al trabajo, porque, mira, tú puedes venir con este virus aquí a casa. O sea, ya hemos pasado un tramo, y volver a pasar, o sea, tengo mis hijos aquí. Y pues, como les digo, yo les diría a mis paisanos, a los cazagrandinos, bueno, si este video va a salir para que sea visto por el mundo, pues, que lo primero que deben hacer, como dicen, es pedirle a Dios. Segundo, que tengan precauciones, que tomen las medidas, como se dice, de protegerse, de que se salen a la calle, la higiene, el lavado, hacerse las gárgaras, las mascarillas, los guantes. O sea, porque esto no es una broma. Y lastimosamente hay varios tipos de reacción. Hay reacciones leves y hay reacciones que te llevan hasta la muerte. O sea, son cosas fuertes. Y esto tiene para rato. Esto tiene para rato. Aquí, ¿cuántas personas han muerto? Y pues, lastimosamente, aún sigue habiendo personas que, por ejemplo, siguen, como te dije hace rato, infectadas, y salen y transmiten. Y transmiten, y transmiten, y transmiten. Y sin darse cuenta, en lugar de ir bajando, claro, aquí dicen, ¿no? Que los de salud dicen, ya bajó, y mira que la curva, que llegamos al pico y tanto. Pero, si nos damos cuenta, y si yo creo que se van de casa en casa y ven, la mayoría está contagiada. La mayoría. En Madrid, donde en esta ocasión tú te encuentras afincada allí, ¿se ha visto por conveniente el cierre de los límites fronterizos con otros lugares aledaños? ¿Si se ha cerrado todo? Sí, sí. Las fronteras, por decirlo así. Pero nadie, o sea, por ejemplo, no, es que de aquí tú no puedes salir a ningún lado, o sea, no puedes salir más que al supermercado, o si tienes que ir cuando tu cuadro es muy fuerte de este COVID, o si tienes que, como se dice, movilizarte a la farmacia. O sea, para cosas importantes, porque a unas personas, como te digo, que si tienen que salir a un trabajo que están funcionando, tienen un permiso. Pero yo que sepa las fronteras, no lo sabría decir. Las fronteras que están abiertas, nada más que para los camioneros, para traer las comidas y las mercancías. Son los únicos que pueden pasar por las fronteras. O sea, las empresas que producen alimentos siguen operando en el país. Sí, pasan el camión, o sea, llegan el camión a la frontera, no traspasan el camión, sino se quedan en el otro lado. Descargan el camión y esa misma mercancía lo cargan al otro lado en otro camión. O sea, hacen transbordo. El camión para repartir a los supermercados y centros comerciales que están abiertos. O sea, hacen transbordo de la mercancía. ¿Cómo te sientes? Son los únicos que pueden pasar. Coches, nada más que pueden salir los coches al trabajo o se llevan a algún familiar enfermo al hospital. Pero los que van más de la cuenta, lejos de su casa, porque les pidan un papel, un permiso especial, ahí los detienen, le ponen una buena multa, que aquí ascienden entre 6.000 hasta 30.000 euros. Y aparte tiene un año de prisión. Y te quitan el cartón del bolsillo. Bueno, al parecer lo que más le afecta a muchos es el bolsillo y por ahí están dándole, como se dice, ¿no? Bueno, aquí los trabajos, sí, lo que son trabajos que no valen la pena, digamos, abiertos en la construcción. O sea, las cuidadoras de casa sí que van a trabajar, a centros sanitarios también. Los colegios tampoco. Los colegios están cerrados, las universidades. O sea, cosas que no son importantes, eso está totalmente cerrado. Lo único que está abierto son los supermercados, centros comerciales, pero nada más que... Lo que es comida. Comida, lo que es ropa y todo, está todo cerrado. La policía, ambulancias, bomberos, eso está abierto. Farmacias. Farmacias también. Y bares están todos cerrados, no hay nada. Bares son los restaurantes, son panaderías, eso está cerrado. No, las panaderías están abiertas. Están abiertas. Lo que es comida, es lo único que permiten estar abiertos. Lo básico, lo principal. Todo lo demás, tiendas de electrodomésticos y todo, está cerrado. Claro, se ha dado prioridad. El gobierno no permite solamente que eso que funcione. Se le ha dado prioridad a las empresas que producen alimentos, como en muchos países. Sí, y aparte de las empresas que fabrican mascarillas, batas y guantes para los hospitales, eso sí que funciona. Ok. Bueno, saludarlos en principio y agradecerles este testimonio importante. Vanessa, sé que siguen aún en este tema de la responsabilidad para mantenerse sano, para no contagiar a los demás, no solamente ustedes, ¿no? En el sentido de que el riesgo está, el riesgo está. Y esa es la recomendación final seguramente que quieres darles a tu familia aquí en Casa Grande, a tus amigos, a tus paisanos, como bien dices. Bueno, pues les repito una vez más que tomen conciencia con todo lo que se está aconteciendo, porque aquí teniendo, como decir, acá es un país desarrollado, se ha visto tanta muerte. Cuanto más podría haber en Perú si llegara a haber mucho desorden, a que no haya el cuidado, a que no haya la protección como nos están recomendando, pues sería peor. Y pues ahí no cuentan con las cosas tan necesarias. Mira, acá viendo como se dice tanto, no se ha podido. Bueno, pues yo creo que debemos tomar conciencia de todo esto, porque es triste, ¿no? Ver a un familiar, un hijo, un sobrino, un abuelo, que como se dice, se esté yendo, no se esté muriendo, no lo puedas despedir. Es algo triste y acá es lo que vemos día a día, ¿no? Bueno, pues aquí, gracias a Dios, no hemos visto gente caéndose como se está viendo en Ecuador, en mismo Lima, pero tampoco quisiera ver noticias en Casa Grande que la gente se está caiendo, muriéndose, porque en las calles, porque sería de verdad algo muy triste, como se dice, ¿no? Tenemos que vencer a este virus, y como repito primeramente, poniéndolo todo en las manos de Dios, porque sabemos que Él nos va a librar de todo esto. Pero también Dios, como dice, cuídate que te cuidaré, ¿no? Que también uno tenga que tomar conciencia, y pues cuando salga, pues protegido, con su mascarilla, sus guantes, con su alcohol, y cuando vuelva a casa, y también no acercarse a las personas, porque tenemos un metro y medio acá, al menos de distancia. Dos metros. Dos metros de distancia, de no caminar, como se dice, pegados a nadie, y cosas que cojamos, ya con los guantes, y pues tener, como se dice, mucha precaución en esas cosas, porque esto no es broma, esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio. Aquí, aunque la gente coja la enfermedad, el COVID-19, y se recupere, también tiene la posibilidad de volver otra vez a recaer. O sea, que no, la gente no se crea que, porque se pasa una vez, no lo vuelve otra vez a pillar. No, no se le vuelve otra vez a pillar, pues sí, se puede volver otra vez a pillar. Lo importante es de cuando se salga con los guantes, la mascarilla, cuando vaya a comprar su comida, es cuando regrese a casa, antes de todo, limpiar toda la comida que traiga. Quitarse los guantes, quitarse la mascarilla, tirarla a la basura, desinfectarse las manos con alcohol, limpiar toda la comida con lejía, quitarse los zapatos, desinfectarlo. La misma ropa que trae, directamente a una bolsa, y rápidamente a la lavadora, a lavarlo directamente, para que no haya contagio ni nada. Y de ahí meterse a la ducha y ducharse. Esas son las recomendaciones que hay. Y así la gente no se va a poder caer enferma. Perfecto. Ha habido una interferencia, se ha desactivado la cámara de ustedes. Pero bueno, se ha escuchado clarito, ahora sí está bien, se ha escuchado clarito el mensaje, no solamente tuyo, Vanessa, no solamente tu esposo, sino también apreciamos la imagen de tu madre, a quien también le cogió esta mala suerte de adquirir la enfermedad. Pero gracias a Dios, como ha señalado, y gracias, obviamente, a la responsabilidad cumplida por ustedes. Esto ha sido sanado, pero hay que mantener la guardia, no hay que dejarlo atrás todo. El agradecimiento por este contacto telefónico, por esta videollamada, que nos ha permitido conocer un poco más la realidad, no solamente de ustedes, sino de la comunidad española. Muchas gracias. Pues amigo, antes de terminar todo esto, no sé si nos permitas hacer una oración corta como despedida. Sí, encantado, encantado. Nos hace falta, a todos, creo. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre Eterno, porque tú has permitido, Señor, que abramos nuestros ojos y nos respiremos, Señor, para un día más. Padre Eterno, perdamos, Señor, por estar en Italia, en Madrid, en Italia, en Perú, sino en todo el mundo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que cree recibirá, Señor, de ti. Y nosotros eso es lo que queremos, Señor, recibir de ti la sanidad, la sanidad de nuestro cuerpo, de nuestras almas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos perdón, Padre Eterno, que sanes nuestra tierra, Señor. Señor, sabemos que el tiempo tuyo es perfecto. No sé cuándo acabará, Señor, esto, pero sí sé que el tiempo tuyo es perfecto y que tú tienes cuidado, Señor, de aquellos que te temen. Te damos gracias, Señor. Te pido por mi país, por Perú, Señor, que los cuida, los proteja, Señor, que limpies todo, Señor, lo que está sucio, Padre. Arranca todo mal, Señor, de ahí, Padre Eterno. Todo espíritu de muerte, Señor, que vaya, Señor, en el nombre de Jesús, lo cancelamos, porque tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es la honra. Te damos gracias también y cuida cada país, Padre Eterno. Gracias, Señor, por tu sanidad, Padre Eterno. Testimonio somos de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús y tu santo espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Donisa. Amén. Gracias por esta oración y por este sentimiento. Bueno, amiguito, pues... Pues esperemos que cualquier rato nos veamos, Dios mediante. Chao. Cariño a tu familia. Vale, amiguito, bendiciones. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.